Fue una iniciativa dentro del párroco de una parroquia que me comentó una vez si sería posible hacer una réplica del convento de Meire. Y eso fue por donde empezó la idea. Representa el convento que había en Meire, el convento Císter, del século XII, que fue donde empezó esta comarca, este pueblo. Llevo dos años y pico con esto, dos años y unos meses. Bueno, dos años y unos meses, en horas y noites, en fines de semana, un poquito o poco, pues fue saliendo esto. Ahora estamos casi casi dandolleo los últimos detalles a la maqueta. Los materiales todos son materiales naturales. Realmente utilizaron ellos, pedra, granito, cantería, pedra de un país, madeira de castaño, aunque no vaya en una base de castaño, porque es un material que utilicéis más que nada porque no tire, ni se doble, porque la madeira normalmente tende a moverse. Con este tipo de trabajos me lloro otro tipo de tarot, porque la madeira y la maqueta es todo natural, con su natural todo. Con esto hay esta ficción por lo menos, por lo menos, vinte y pico años que le hago con esta ficción. Lo que pasa es que, bueno, no hay mucho tiempo, entonces vas haciendo una maqueta cada ano. Pero bueno, si vinte y cuatro años, aproximadamente, o vinte y cinco. Que me vean que estoy trabajando en esta maqueta. ¡Suscríbete al canal!